Y alcalzará nuestras manos y que en el poder de tu Señor caminará sobre las aguas y en el nombre del que vive y en el nombre del que tiene Hoy día se alucinará ante su poder, las muradas caerán ante su poder Siembra los gigantes, todo es posible ante su poder Ante su poder, los gigantes se abren ante su poder Obran cantidades, todo es posible, si puedo creer Alcalzará tus manos y que en el poder de tu Señor que cuidará tu casa Cree que es tu amor y en el poder de tu Señor caminará sobre las aguas Y en el nombre del que vive y en el nombre del que te ama Hoy día se alucinará tu poder El poder de Dios para libertad, el poder de Dios para sanar Recibe ese poder del cielo y de lo alto Gloria a Jesús, aleluya